Buenas noches, señoras y señores. Terminó el partido entre México y Honduras en el estadio Azteca con penales. El partido se fue hasta los penales. México se fue arriba 2-0 y Honduras aguantó como pudo. México se entró, se casó de fallar. Y finalmente el resultado fue 2-0 en el partido. 6-4 en penales hasta que México terminó ganando. Punto, se acabó. Queda fuera a Honduras, pasa a México. Echaron a Canadá, por cierto. Saludo con mucho gusto a Jared. Jared, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José Ramón? Roberto. Buenas noches. Bienvenido. Hugo, ¿cómo estás? José Ramón, contento de que México pasó. Qué bueno, me da gusto. Muy contento. Paco. José Ramón, buenas noches a todos. Ricardo Puch. Buenas noches. Bueno, hasta que México ganó y avanzó, bueno, es un punto de vista que escucho en el oído. Bien, Jared, te vi muy nervioso ante los tíos de penalti. Sí, los tíos de penalti siempre te pones nervioso. No me imagino cómo, bueno, sí, sí me imagino cómo estaba Chino Huerta, porque a mí me tocó una similar tirar tres. Tres veces, tres veces. Tirar tres. Pero bueno, al final México creo que termina avanzando. Hizo un encuentro como se esperaba, que fuera hacia el frente, que lo dominara. Consiguió los goles que necesitaba para alargar el partido y se tuvo que ir hasta los penales para poderlo ganar. Reprocharle hoy algo a México, yo creo que no. Por ahí, después de que hablemos un poquito más, que adentremos... Faltaban 40 segundos cuando perdía México. En todo el análisis del partido, para mí hay dos cositas que creo que... Jared, el 101 cayó el gol. Sí, sí, sí. Bueno, es que se había hecho bastante tiempo, los cambios que habían sucedido, la pérdida de tiempo también de los jugadores hondureños, que es normal cuando un equipo va ganando y que ocupa eso, pues para mí creo que el árbitro hizo bien en dar dos más cuando dijo son nueve y después de eso, en ese transcurso de nueve, el portero recibe atención, hay cambios y ahí es donde dice dos más. ¿Y le sacaron tarjeta amarilla al portero? Sí, en el tiempo extra creo, en el tiempo extra sí. Le sacaron una segunda amarilla en los penales, que ahí sí que habrá que preguntarle a Felipe cómo está esa situación. Entran limpios a los penales aparentemente, si no sería un desastre. Sí, pero ¿por qué desastre? ¿A quién pones el portero? A un jugador, es como un pandó, ya no hay cambios y pones a un jugador. Sí, pero no, sí entras limpio, o sea, ya no acarreas las tarjetas que tienes en el tiempo regular, yo no sé. ¿Tú, Roberto, qué opinas? Hizo el equipo mexicano lo que tenía que hacer, no fue brillante su actuación, pero me gustó la postura inicial. La cancha no ayudó. La postura inicial, 20, 25 minutos en los que debió reflejar en el marcador un claro dominio, después los hondureños empiezan a jugar, a inquietar, fallan algunas oportunidades. Una muy clara de cabeza. La tajada de Malagón ya en el segundo tiempo, que es importante, y ahí el cabeceador creo que pudo hacerlo mejor para que ni interviniera Malagón, pero sí fue mejor el equipo mexicano. Creo que le faltó un poco en los tiempos extra, con el empate dramático de Edson Álvarez en los últimos segundos, yo sí creo que estuvo bien repuesto el tiempo. Si te quedas tirado cada vez que te cometen falta, bueno, pues sabes que el árbitro va a añadir, y añadió nueve, y dentro de esos nueve era obvio que había que añadir más, porque fue cuando más tiempo se comieron. Pero sí creo que al equipo mexicano los tiempos extra le faltan, no sé si le faltaron piernas ya que ya no las tenían los hondureños, o le faltó ambición, porque era para que esto se resolviera en esos 30 minutos, después de lo que les había costado el manejo del juego en los 90. Tuca, México gana ajustadamente. Pasa. Pasa. Primer tiempo mal, segundo tiempo bien, primer tiempo se salva tres veces. Tres veces, sí. Tres veces se salva. Malagón saca un cabezazo que hubiera hundido a México posiblemente en este primer tiempo. Y el segundo tiempo sí mejora, mejora mucho. Antes de terminar el primer tiempo viene el gol de Chávez, que es un jugador que tiene esta característica, balón parado. Y la verdad, pues el pase al final es merecido por todo lo que intentó México en el segundo tiempo y todo. La altura ayudó a nosotros también, segundo tiempo. Lo vio mucho, la cancha se aflojó, ¿no? Exacto, y la altitud aquí también. Los hondureños el segundo tiempo lo que querían es que el partido se terminara y llegara a penal. Si no pasaron de media cancha. No. Entonces, yo creo que México jugó un segundo tiempo adecuado y un primer tiempo que no me gustó nada. Se salvó de la eliminación en el primer tiempo. Bueno, ¿tu punto de vista, Hugo? Pues estoy de acuerdo con los compañeros, todo lo que han dicho. Y en este caso hay que desgastar al rival. Y el primer tiempo era más difícil porque Honduras estaba defendiendo bien, a pesar de que hizo ocasiones claras, que fueron tres, y México hizo como diez. Faltó efectividad, digo en todo el partido. En el primer tiempo hubo algunas, pero sobre todo en el segundo tiempo hubo más ocasiones claras de gol. Podemos decir que Quiñones tuvo tres y luego de manera diferente fueron varios. Bueno, faltó efectividad. Pero me gustó la intensidad, la diferencia del partido de jugándolo en Honduras aquí. Se notó, lo comentó Jaime como mentalidad, que a Tuca no le gustó, pero creo que lo que mostró de mentalidad o de intensidad en este partido fue lo que ayudó para que los hondureños respetaran mucho a México con esporádicas ocasiones claras de gol. Y ese respeto fue excesivo ya en el segundo porque veíamos que era casi miedo. Lo que querían era llegar a los penaltis, que era la única manera que ellos pensaban que podían derrotar a México. Puede ser, sí. Paco, la pregunta picante para ti. A ver, adelante. ¿Qué te pareció la presentación de Quiñones? No te rías, Paco. No, bueno, porque yo pensaba contestarte otra cosa, pero a ver, mucha presión para él. Y lo dijimos. Mucha presión. ¿Y un gol clarísimo? No, dos. Un mano a mano que define a un lado y el segundo que no sabe qué hacer porque no es fácil hacer goles, porque no es fácil definir en situaciones complicadas, porque todos decimos, bueno, por eso, pero no es fácil. Hacer goles no es sencillo. Estamos de acuerdo. Y en momentos de presión, más difícil todavía. Entonces, no es tan sencillo. Hay que poner a este o al otro de centro lantero y en México y va a hacer goles, porque además es Honduras, porque ahora va a venir la parte de, no le pudieron ganar con facilidad a Honduras. Honduras hace un gran partido y coincido con el Tuca. Honduras, perdona, México. En el primer tiempo tiene dos claras, aunque con un par de grandes barridas. Jorge Sánchez, la verdad. Extraordinario, porque acompaña muy bien Estorba. Pero hay Honduras liquida. Ahora, a partir de ahí, México avanza con justicia. Y una de Malagón. Y una de Malagón, pero México avanza con justicia. Yo también considero que el tiempo que se agregó estuvo bien, estuvieron en lo correcto. Y después, las dos veces que repite el árbitro el penal, es porque Menjibar se adelanta. Entonces, no le echemos la culpa al árbitro. Si tenemos que profundizar en lo futbolístico, ahora profundizaremos, pero México va a la Copa América y qué bueno. Y qué bueno que vaya a la Copa América, qué bueno que sigue el Jimmy Lozano y a sacar conclusiones de aquí a que se enfrenten a los rivales en Copa América. Bueno, Ricardo Puch, para ti la pregunta también picante. Malagón o Edson? ¿Quién fue más figura en el partido? Creo que, buenas noches a todos, creo que Malagón sostiene a México en el partido en algún momento, ¿no? Edson termina marcando ese gol agónico, porque es agonía pura la que se vivía en ese momento en la cancha de la Azteca. Y va a pasar como el tipo que llevó el partido a la larga para que después lo ganara México. Pero el que sostiene a México en un momento determinante del juego es Malagón. Creo que es más falla del Choco Lozano en el cabezazo, más falla técnica, porque remata justo a donde está Malagón. No alcanza a girar del todo para poner la pelota un poco más lejos del arquero, pero es una gran reacción de Malagón por la distancia. Yo, en partes, no coincido tanto. Yo creo que México hoy es mucho más voluntad que juego. México gana porque quiso ganar y porque empujó y porque todo esto de lo que se habló del viernes pasado que a México le faltó actitud, hoy le sobra, inclusive a ratos me parece que es un equipo echado para adelante que va, pero que vuelve a dejar evidencia de sus limitaciones, incluso de sus deficiencias. Las limitaciones en ataque, le cuesta un mundo hacer goles a esta selección, no de ahora, de procesos anteriores, desde que la tenía Osorio y después Martino y antes Miguel. Él, en general, cuesta trabajo hacer goles, más allá de que es lo más difícil del juego, como bien dice Paco, y las deficiencias para defender, ¿no? El momento es dramático de Montes, el momento es muy malo de Johan. Hoy Jorge Sánchez anda mejor y eso hay que reconocerlo, pero creo que el partido exhibe también mucho de lo que este equipo mexicano viene arrastrando. La falta que le cometen al Chino Huerta de Rojo. Es muy fuerte, sí, se equivoca, creo que la falta era evidente, era el recurso que le quedaba al hondureño, pero hay maneras de patear y creo que es muy agresiva, ¿no? Se exagera por completo. En general, creo que México hizo lo que pudo para hacerlo, pero es bastante limitado al final del día lo que puede hacer este equipo mexicano, eso creo que es alarmante para lo que pueda venir después. Sí, pero es la realidad del fútbol mexicano y de la selección mexicana. Yo creo que fue... O sea, ¿alarmante la situación de México? No, 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 de acuerdo al material futbolístico con el que cuenta, a mí sí se me hicieron buenos los primeros 20 minutos. Esa parte muy floja del primer tiempo es el cierre, los últimos 15, cuando... Es donde marca el gol, de hecho. Cuando los hondureños ya pierden el pánico, claro, no pasa que no había anotado México, Honduras va adquiriendo confianza y es ahí donde perdonan, es el lapso final del primer tiempo. Veíamos el penal bien repetido dos veces, tendría que revisar los otros penales, eso sí, porque siempre decimos en estos casos, tienes que ser igual de meticuloso. Con todos. En cada una de las ejecuciones. Me imagino que sí estuvieron muy atentos en todas. Pero cuando entra no, cuando entra no se revisa. Los árbitros. Cuando se falla, sí. Sí. Cuando entra, no se revisa. Sí, en el que para Malagón, pues. Sí, en el que para Malagón, por ejemplo, yo creo que se avienta muy bien Malagón. No le hice. 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 No le hice.